Hoy miro tus ojos Tus manos se acerquen a mí Y hoy siento que tiemblan ¿Por qué, por qué? Te quiero, te quiero Te dije bajito Y tú con tu llanto me hiciste llorar No sé lo que ocurre Amor de mi vida Te veo tan rara No sé qué pensar Será de tristeza Será de alegría Tu llanto es profundo Me hace dudar No sé lo que ocurre ya con tu querer Lo dice en tus ojos y tu palidez No sé lo que ocurre ya con tu querer Hoy mi niña Lo dice en tus ojos No sé lo que ocurre ya con tu querer Lo dice en tus ojos y tu palidez Tu palidez, tu palidez Hoy, hoy me hace dudar No sé lo que ocurre ya con tu querer Lo dice en tus ojos y tu palidez Esa lágrima Esa lágrima que cayó en la arena Hoy me dice Que ya no me quieres de nada No sé lo que ocurre ya con tu querer Lo dice en tus ojos y tu palidez Tu palidez Tu palidez, tu palidez Hoy me dice Que ya no me quieres No sé lo que ocurre ya con tu querer Lo dice en tus ojos y tu palidez Lo veo en tus ojos Lo veo en tu boca Que tú, tú ya no me amaste nada No sé lo que ocurre ya con tu querer Lo dice en tus ojos y tu palidez Tu palidez, tu palidez, tu palidez, tu palidez Hoy me dice Que ya, que ya no me quieres Música 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 Música